Vamos a festear unas sutras para hacer Arránquese, compañero, compadese ¡Epa! ¡Ese ritmo de Celaya, chicao! Unas sutras para hacer Como la de cuñales que empezamos de una vez Vivo como estaba el rey, yo caminaba hasta el estrés Vivo como la de cuñales que empezamos de una vez Unas sutras para hacer Como la de cuñales que sale más bien Vivo como la de cuñales que sale bien Saca una fría de bajo que para un pariente Con este papel Vivo como la de cuñales que sale bien Son las cosas que me encantan Vivo como la de cuñales que hace Que no es como trabaja En las sutras para hacer Chabalina, y así suena Y así suena, y así suena Y así suena, y así suena Unas sutras para hacer Chabalina, y así suena Y así suena, y así suena Y así suena, y así suena Y así suena, y así suena Canta, la ayer está y la cera Eso no trabaja Y así suena Y así suena ¡Vivo como la de cuñales que sale bien! ¡Vivo como la de cuñales que sale bien! ¡Vivo como la de cuñales que sale bien! ¡Vivo como la de cuñales que sale bien!